Las autoridades que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Warmey acordaron elevar un documento con carácter de urgencia al Ejecutivo solicitando que esta provincia en Caxina sea incluida dentro de las que deberán cumplir cuarentena focalizada a causa del nuevo coronavirus. Justamente el último reporte de Diresa indicó la autoridad municipal señala que son 552 casos positivos de coronavirus y 16 personas fallecidas hasta el momento en Warmey. 14 ancianitos del asilo El Buen Jesús superaron satisfactoriamente al nuevo coronavirus. Ellos fueron diagnosticados con la enfermedad hace unas semanas y trasladados al centro de aislamiento de Cerro Juli donde recibieron la atención médica correspondiente. De otro lado informarles que en los últimos días el número de pacientes recuperados por COVID-19 va en incremento. En las últimas 24 horas, 1.611 personas superaron la enfermedad. En lo que va a la emergencia sanitaria en la región Arequipa, 28.700 personas superaron satisfactoriamente la enfermedad. Las autoridades de Salud de la Libertad informaron que la Estrategia Médico Control Comunitario ha logrado atender solo en la provincia de Trujillo a más de 42.000 ciudadanos, logrando detectar casos asintomáticos de coronavirus, así como cuadros leves y moderados, lo que ha permitido suministrarles a tiempo el tratamiento que está a base de ivermectina y otros fármacos que son suministrados por las brigadas de salud que acompañan estas estrategias. La Policía Nacional confirmó la muerte del alcalde del distrito de Palpata, provincia cusqueña de Espinar, Alfonso Villagra Merma, de 73 años, cuando era trasladado en una ambulancia al Hospital Regional de la Ciudad del Cusco. La causa de defunción no fue de insuficiencia respiratoria aguda y probable COVID-19. Los restos de la autoridad fueron llevados al Hospital de Salud de Espinar y no fue sometido a la necropsia de ley.